Hola a todos, bienvenidos. Tengo que mirar para acá. Bienvenidos a un nuevo video. Les tengo una gran noticia y es que mis otros pollitos están naciendo. Estoy muy contenta por eso. Perdonen mi cara, estoy toda horrible, destruida. Pero bueno. Aquí estoy con mis pollitos. Hoy es el día número 20 de esa incubación. Y les grabé un clip porque hoy me asusté mucho porque pasó lo que tenía miedo que pasara. De que le subieran las hormigas a los huevitos. Y no me había dado cuenta sino porque me dio por voltear un huevito y vi que tenía hormigas adentro. O sea, porque el pollito ya estaba picando. Y vi luego debajo del tamo de arroz había muchas hormigas. Y yo dije, no, ¿qué está pasando aquí? O sea, pasó lo que yo tenía miedo que pasara con los primeros. Y entonces, aquí están. Los puse en una mejor posición. Y entonces ya están mucho mejor. Ay, no, estoy horrible, qué pena. Pero es que casi no muestro mi cara porque uno cuando se da cuenta uno está despelucado aquí en un trago en el campo. Es difícil. Y no se puede uno andar súper glamuroso. Pero ay, perdonen ahí. No, y está haciendo calor, viento, bueno, de todo. Y aquí les voy a mostrar mis pollitos. Al pobre pollito lo estaban picando. O sea, estas hormigas pican demasiado. Yo los grabé en clip, ahorita se los pongo. Pican demasiado duro. O sea, uy, es horrible. No me imagino. Ojalá no lo hayan picado a él, sino a la cáscara o a las membranas. Pero afortunadamente no se le ha subido ninguna hasta ahora. Entonces les voy a dejar con el clip. Se grabé y ahorita seguimos hablando. Hola chicos, hoy es otro día. Y esta vez pasó lo que yo me temía que le pasara a mi primer pollito. El pollito empezó ya a picar. Y mientras eso se le están metiendo las hormigas. Miren, yo cuando llegué encontré... Esta caja se cayó. O sea, yo acabé de llegar, mejor dicho. Encontré ese hormiguero y yo dije, eso no es normal. Y cuando alcé, miren, lo están molestando. Entonces, uy, no sé qué hacer. Voy a poner la malla. La malla protectora. Porque se lo pueden comer vivo, pobrecito. Está recién nacido. Miren, miren. Esas son como carniceras. O sea, el pánico que a mí me daba con el primer pollito. Entonces, vamos a ver. Él sigue vivo porque él se mueve. Él está respirando. O sea... Este berraco no quiere... Enfocar. Sí, ven, él se está moviendo. Entonces, lo voy a ayudar a ver qué está pasando. Ya los puse aquí. Otra vez improvisando. Porque este ya quiere nacer. Y hay dos que ya han picado la cascarita. Y esas hormigas, miren, acá hay unas. Esas son tremendas. Y yo no tengo veneno. Uy, me da una rabia. Pero ahorita voy a salir y voy a acabar... A traer veneno para acabar con todas ellas. No sé si ustedes las identifican. Pero estas hormigas pican muy duro. Y mi pollito tenía varias adentro. Ay, no. Espero que no lo hayan picado a él, sino a... A, no sé, la cáscara o las membranas. Pero... Da mucho pesar. Yo preparé esto. Que es jabón de este... Bueno, aquí en Colombia se conoce como jabón rey. Un pedacito de jabón rey viejo y agua. Y esto espanta a las hormigas. Entonces voy a echarle por todo esto. Esperen. Ay, esto se tapó. Y ahora sí. Miren, es que esas derracas hacen cama en todo lado. Voy a dejar la canasta acá arriba. La incubadora. Pero para que ellas no se suban, voy a echarle por todo esto. Ya la incubación llegó a su fin. Por fin. Voy a tener, voy a cuidar por un tiempo mis pollitos. Y además tengo que detenerlo. Y pensaba pedir los huevos azules que me tenían que dar. Para seguir con otra incubación. Pero creo que no se va a poder. Porque la extensión de luz que tengo para acá. Hace tiempo la necesitan. Entonces me va a tocar en otra ocasión. Si la muchacha me los manda, bueno. Y si no, pues dejar así en otra ocasión. Compro huevitos azules. Y seguimos. Por ahora tengo que cuidar a mis pollitos. Y bueno. Aquí están. Aquí está el chiquitín número uno. Que ahí se está moviendo. Miren, aquí se ve que respira. Aquí hay otro que... ¡Ay! Ahí se alcanza a escuchar. Ahí uno, miren. Este está rompiendo ya el cascarón. Dio el primer picotazo. Y bueno. Este todavía no. Es que ahora con el ruido de los otros pollitos no escucho. Si ellos estén piando, pero... Pero me parece que sí. ¡Ay! Acá hay otro, miren. ¡Sí, sí, sí! Y este es el que va de primeras. Bueno, él como tenía hormigas, me tocó ayudarlo rápidamente. Le rompí aquí. Y le rompí acá. Y le ayude. Le rompí todo esto para que él... Pues para ayudarlo. Y bueno. Salió sangresita, pero ya sé que es normal. Porque como ellos están cubiertos por una membranita. Pues esa tiene vasos sanguíneos. Y pues... Pero esta sangre no es... No es de su cuerpecito. Sino de lo que los cubre. Y ahí está él. Se está moviendo, miren. Como se ve sangre. Yo creo que lo voy a poner en blanco y negro para que no... YouTube no... No ponga problemas. Ahí se ve el palpito. ¡Qué lindo! Y sí, eso es lo que les quería contar. Ahí van mis polluelitos. Creo que voy a bajar más esto porque están muy... Están como... No están tan calienticos. Y sí. También ya lavé la... La incubadora. Porque se había llenado hormigas. O sea, era un desastre. La lavé y le voy a poner camita nueva. Y los voy a meter ahí. ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video. 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 Hoy es el día 21, ya el día final de la incubación de los otros pollitos. Aquí están mis primeros pollitos. Allí está chiquitín, ya tiene plumitas de grande. Y parece que es un machito porque solo tiene una fila de plumas y no tiene colita. Cambio, digamos, se ve que es una hembrita porque tiene colita. Y miren sus plumas, son como en abanico. Bueno, ahí están mis pollitos. Y por este lado están los otros pollitos. Ya han nacido tres. Y quedan estos dos, a ver si nacen porque el otro, ¿se acuerdan que eran seis? El otro murió, intentó salir y quedó como a medias y no sé, pero esta mañana amaneció muertecito. Ellos están bien, están haciendo pereza. Ya les di agüita. Él fue el primero que nació y es el que está más despierto. Estos todavía tienen perecita. Y estos dos ahí van, ojalá nazcan. Bueno, lastimosamente ese murió, pero hay otra nueva noticia. Y es que ayer me regalaron esta pollita. Pero hace desastre, le acabo de echar con ella y la volteó. No está para nada feliz aquí encerrada. Pero tiene un poquito de gripa, entonces mientras la cubro, pues la voy a tener aquí encerradita. Y ya cuando esté bien, la junto con los pollitos. No creo que les haga nada porque ya estaba en una finca donde habían muchos pollitos de muchos tamaños. Y estaban sueltos con las mamás, pollos grandes, pollos pequeños, pollos como ella. Pollitos chiquiticos. Entonces, por eso ella no está feliz porque está encerrada. Es una pollita fina. No sé cómo les llamen en sus países, pero es ese tipo de raza de gallos. Que son como pequeños, delgados. Y los gallos los usan mucho para pelea. Y las hembras son muy buenas madres. Ellas se encruecan mucho. Defienden mucho sus pollitos. Y los cuidan todos muy bien. Son, pero, unas leonas. Y sí, hoy es el primer día. O sea, ayer en la tarde-noche la traje. Hoy ya es el segundo día. La voy a tener así por tres días dándole medicina. Para que se me aliente. Y ahí sí los reúno con ellos. Y a su vez, con ellos, cuando ya estén con más fuercitas. Jiji. Bueno, finalmente, de los seis pollitos, solo tres sobrevivieron. Los otros tres, bueno, uno nació, pero no respiró más. Y los otros dos, los que estaban dentro del cascarón. Los revisé ahorita. O sea, yo los dejé en la mañana. Los revisé. Los vi moviéndose adentro del cascarón. Y ahorita volví y ya no se estaban moviendo. Entonces, me preocupé. Y esperé un rato a ver si se movían. Nada. No escuché tampoco que piaran. Y dije, no. Esto está muy mal. Los destapé. Y efectivamente no, ya no estaban vivos. Y los revisé a ver qué había pasado. Y era que, por alguna razón, todavía no se habían terminado de formar. Estos dos se ven así. Es porque tenían todavía como restos de sangrecita. Entonces, el pelo, la pluma, el pelito, lo tienen como pegado. Y entonces, mientras se les seca. Bueno, ahí se ven feitos. Pero están muy bien. Y este es el que nació primero. Y como ven, está súper activo. Y juguetón. Ya empieza a correr. Y les estoy enseñando a comer. Y ya ellos poco a poco van poniendo interés. Porque estos todavía no quieren comer. Pero él ya muestra interés. Y aquí les dejé su agüita para que tomen. Aunque ellos todavía no saben. Yo cada ratico les doy agüita directo en el piquito. Mañana lo que voy a hacer es que les voy a traer un pollito de los grandecitos. Se los voy a meter aquí. Para que los enseñe a comer y todo. Uy, está tomando agüita él solito. Pues sí, fue triste. Que no se hayan desarrollado esos pollitos. Pero bueno. Al menos tengo estos tres muy lindos. Muy sanitos. Despelucaditos. Pero están muy bien. Esperen que desequen y verán que se van a ver bien lindos. Como este. Hoy es el siguiente día. Y hay una mala noticia. Y es que este pollito. Amaneció muertecito. No sé qué pasó. Pero ellos son muy frágiles. Este sigue despelucado. Pero ya los voy a pasar a donde los pollos grandecitos. Para que los enseñen a comer. Y tengan compañía. Ay, pollito. Voy a pasar aquí. Con los hermanos grandes. Ay, qué lindo. Les voy a echar comidita y agua. Y allí está la pollita. Y bueno. Este ha sido el resultado de un largo camino. Que ustedes me acompañaron. Al final de los 21 huevitos que encubé. Pues obtuvimos 3. Lamentablemente. Algunos murieron ya. Como dice el dicho. En la puerta del horno se quema el pan. Pero. Pero bueno. Estoy contenta con mis 3 pollitos. Miren. Miren. Ahí ellos ya le enseñan a comer. Aquel está despelucadito. Pero. Es que las plumitas. Se le. Se le quedaron pegaditas con. Con. Restos de. Cáscara de huevo. De pronto. Entonces. Mejor yo lo dejo quietico. Porque si lo. Si lo mojo. Para. Como. Ablandarle eso. De pronto. Ahí le da frío. Se enferma. Es mejor dejarlo quietico. Y este fue el primero que nació. De ese grupo de huevitos. Y este. Es el chiquitín. ¿Recuerdan? Miren. Mirenlo como está. De precioso. Mis pollitos están super sanitos. Todos. Al principio yo tenía miedo. De este pollito. Este. Estaba como. Como rarito. Como enfermito. Pero. Mirenlo. Ahí come muy bien. Está muy animado. Lo mismo de chiquitín. Lo veía como rarito. Pero no. Mirenlo. Ahí está súper. Súper contento. ¿Qué es este amor? ¿Cómo va? ¿Qué opinas de los pollitos? ¿Te gustan? ¿Te gustan los pollitos, amor? ¿Tú? ¿Quién? ¡Gracias!